Nacimiento de París París era un pastor, pero también era el hijo de los reyes de Troya, Príamo y Écuba. Cuando iba a nacer, su madre Écuba sintió lumbre ardiendo en su vientre y soñó que daba a luz un haz de leña del que salían, retorciéndose innumerables serpientes de fuego. Se despertó gritando que la ciudad de Troya ardía. Los reyes consultaron con los adivinos quienes dijeron, Ese niño que la reina lleve en el vientre nacerá para la perdición de la familia real y todo el reino. Mejor será que lo maten al nacer. Y recién nacido aquel niño, fue entregado por su padre, el rey Príamo, a uno de sus sirvientes que tenía rebaños y cuidaba de los toros del reino. Se llamaba Agelao, quien recibió la orden. Mátalo o haz de este niño lo que desees. Agelao puso al bebé en un zurrón que llevaba. De ahí el nombre de París, que significa bolsa colgada al hombro. Y siendo demasiado bondadoso para emplear una cuerda o una espada, abandonó al recién nacido en el monte Ida, donde le amamantó una osa. Cuando el pastor volvió cinco días después, quedó pasmado ante el portento. Llevó al niño a su casa y lo crió junto con su hijo recién nacido. Pero algunos dicen que la reina Écuba, no soportando la idea de que su hijo muriera, sobornó al pastor para que dejara al niño con vida y guardara el secreto. El hecho es que París creció sin conocer su origen real. Sin embargo, su noble Alcurnia se puso pronto de manifiesto gracias a su belleza, su inteligencia y su fuerza sobresalientes. Cuando era poco más que un niño, venció a una cuadrilla de ladrones de ganado y recuperó las vacas que habían robado, por lo que mereció el sobrenombre de Alejandro, que significa el protector de hombres. En sus años de juventud, aunque no era más que un esclavo, París fue el amante preferido de Enone, una ninfa de las fuentes. París y Enone solían cuidar sus rebaños y cazar juntos, y él grababa el nombre de ambos en la corteza de las hallas y los álamos. Como todos los troyanos, el joven París era muy aficionado a la tauría, de la uromaquia. Toreaba bellamente y su principal diversión consistía en hacer que los toros de su ganado lucharan entre ellos. Coronaba al vencedor con flores y al perdedor con paja. Cuando un toro comenzó a vencer continuamente, París lo enfrentó con los campeones de los rebaños de sus vecinos, a todos los cuales venció. Por fin, ofreció poner una corona de oro en los cuernos del toro que pudiese vencer al suyo. Por broma, Ares, el dios de la guerra, se transformó en toro y ganó el premio. París entregó sin vacilar la corona a Ares, lo que sorprendió y complació a los dioses. Y así fue como París, el príncipe pastor, se ganó la simpatía de Zeus, que lo observaba todo desde el Olimpo. Gobierno de México